En efecto, compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Habla, esta hora de la noche en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Bueno, mire lo que ha sucedido. Esta calle en la que estoy es la calle principal, la única, de acceso al Hospital Regional de Occidente en la ciudad de Santa Rosa de Copán. ¿Qué ha sucedido? Bueno, a esta hora de la noche, producto de los vientos, del olvido, de la dejadez, diría yo, se ha caído un poste de tendido eléctrico que notamos, compañeros, notamos que estaba podrido. Es un poste de tendido eléctrico que estaba podrido, ahí bien se puede notar ver realmente lo podrido que estaba este poste, mire, aquí está la madera. Bueno, pero el poste está aquí y no permite que ninguna ambulancia pueda ingresar. Ahí viene una ambulancia y vamos a ver en el momento cuando llegue la ambulancia de este sector. Porque todo el cableado, toda esta línea está completamente cruzando la calle. Las ambulancias no pueden ingresar. ¿Qué le toca? Al personal de seguridad del Hospital Regional de Occidente le toca que irse hacia abajo. Le toca que irse hacia allá, hacia la esquina, a redireccionar. ¿Cuánto? 400, 500 metros a dar una vuelta completa a la manzana para que la ambulancia le toque que ingresara al Hospital de Occidente por en contravía. Oiga bien usted, ahí están lanzando la ambulancia que dé la vuelta por otro lado. O sea que si es una emergencia, si es una situación de vida o muerte que viene en la ambulancia, se muere la gente en el camino. Bueno, porque hace más de una hora que se cayó este poste de tendido eléctrico y quienes tienen que ver en esto, que es la empresa Energía Honduras, brilla por su ausencia aquí. Y aquí, ya vio usted, unos 100, 200, 300, unos 400 metros a la redonda tiene que ir a dar la vuelta a la ambulancia para poder llegar al Hospital de Occidente. Mientras tanto, aquí está el poste de tendido eléctrico, el poste podrido. Si ustedes se fijan, hay energía. Mira, compañeros, hay energía. El poste que alimenta de energía a todos estos cables que están aquí, se alimenta de la 220, ¿no? Se alimenta de la 220, o sea que estamos hablando que aquí hay energía viva en todo este cableado que está tirado acá y que va al asilo de ancianos. En otras palabras, esto tiende a ser un peligro para nuestros ancianitos que están aquí, no permiten el paso de ambulancia para que lleguen al Hospital Regional de Occidente y es un solo caos. Desde hace más de una hora, aquí no hay respuesta de la empresa Energía Honduras, ni de la N.E. Y aquí estamos esperando. El reporte fue emitido al 911 hace más de una hora. Aquí los guardias del Hospital de Occidente son los que están redireccionando junto con la Policía de Viabilidad y Transporte para evitar que se haga mayor caos en este sector. Si no hay consultas con este informe y esperando que por lo menos por este medio, que es parte de nuestra responsabilidad como comunicadores, haga caso la EH o manden a alguien que pueda habilitar esta calle, ya que las ambulancias no paran de llegar al Hospital de Occidente durante toda la noche y madrugada y en este momento no pueden ingresar. Y si es debido a muerte, eso pregúntenselo a un médico lo difícil que es que un paciente llegue un minuto más tarde a una sala de emergencia. Si no hay consultas, compañeros, con este informe y esperando haber sido escuchados con este clamor del pueblo del occidente del país, que en este momento no pueden pasar, porque los cables con energía viva están cruzados aquí, un poste tendido está podrido y se ha caído. Las imágenes son de Jairo Ricardo, el Chele Valenzuela, yo soy Santiago López. Regresamos a Estudios Principales de Abrecomado, la Televisión Digital.